Podemos dar gracias a Dios por su palabra, dele gracias conmigo y pídale a Dios que de lo que se ha leído Haya una porción que tenga su nombre y su apellido, dígaselo a Dios que una palabra en esta noche tenga su nombre Y tenga su apellido, aleluya, quiero escucharte joven, quiero escucharte, quiero escucharte Si diles que una palabra en esta noche tenga tu nombre y tu apellido, oh digno de gloria y honor Digno de honra y exaltación, a ti sea la gloria y el poder, no hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor, santo y digno Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo el honor, tuya la majestad y tuya la magnificencia Aleluya tu nombre, eres excelso en gran manera, eres grande en gran manera Santo, santo, santo es tu nombre Te honramos, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo Gracias Señor por lo que tú harás, honor a ti oh Rey, honor a ti Señor, honor a ti Señor, honor a ti Señor, honor a ti, honor a ti, honor a ti, honor a ti Si trajiste algo lo puedes dar, no puedes entregar, aleluya, 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 oh Señor te honramos, te honramos Recibe el honor, 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 no hay nadie como tu Eres la razón de estar aquí, eres la razón de estar aquí, eres la razón de nosotros estar aquí Aleluya, 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 el mundo lo sabe, que todo lo que somos viene de ti El mundo lo sabe Los que nos rodean lo saben Que todo lo que somos Viene de ti Viene de tu esencia Viene de ti Señor Viene de ti Y lo gritamos en esta noche Lo decimos en esta noche Todo viene de ti Y te damos toda la gloria Te damos todo el honor Nacimos para darte gloria Nacimos para adorarte Nacimos para unirarte Gracias oh altísimo Aleluya Gloria al Señor Jesús Santo Gracias Dios Amén Señor Amén Jesús Precioso Rey Pueden sentarse amados En esta noche Los minutos que quiero compartir Con ustedes Lo quiero hacer Usando como tema Salimos para llegar Salimos Para llegar Y hoy Les traigo un mensaje Bien sencillo Bien claro Porque En esta noche Quiero Quiero hablar Con alguien Y tal vez No estoy aquí Para hablar Con todos Pero si sé Que vine a hablar Con alguien Dios me dio Una palabra Para alguien Que responden Que responden Al nombre Y el apellido De alguien En esta casa Si alguien puede ser Usted O la persona Que le queda al lado Lo único que sé Es que vine a hablar Con alguien Hay alguien aquí Así hay alguien aquí Vine a hablar contigo Esta noche Y el pasaje Que acabamos de ver Es uno De los pasajes No el más Pero es uno De los pasajes Más conocidos De la Biblia Donde Casi todos Los predicadores Hemos Tenido De alguna forma En ministrar De este pasaje Y lo impresionante De esto Es que cada Predicador Saca una sustancia Saca un rema Diferente Dios le da Algo Algo Diferente De esa De esa misma Historia Y esa historia Es una historia Que se identifica Con vidas De mujeres Y de hombres Nos identificamos Mucho Con la historia De David Y con la historia De José El proceso Que ellos pasaron La situación Que tuvieron Que vivir Para poder ver Cumplir El propósito De Dios En la vida De ellos Si usted Conoce Más que yo O como yo De la familia De José Y este hombre Como llegó A ser El hijo Preferido De su papá Hasta el punto En que la Biblia Dice Que su padre Jacob Le hizo Una túnica De diversos Colores Esa túnica De ese estilo Era un asunto Que lo usaban Los príncipes Y personas De autoridad Y de Jerarquía Él tenía La túnica Y esa túnica Representa Un espacio O un tiempo De De grandeza O influencia Pero sin madurez Entonces El hombre Necesitaba Madurar Porque nadie Puede ser Efectivo En una posición Si primero No ha sido Procesado Para llegar A esa posición Cuando somos Procesados Para llegar A una posición Entonces Calificamos O estamos Preparados Para ser Efectivos En dicha Posición Por eso Usted entenderá La diferencia De Saúl Y David Saúl Llegó al trono Sin procesos Solo un profeta Lo encontró Eres el rey De la nación Lo ungieron Pero David Fue procesado Antes de llegar Y por eso Las actitudes Y el comportamiento De ambos Fueron Tan diferente Uno llegó Sin proceso Sin madurar Y el otro Fue procesado Y madurado Para llegar Ahí Por eso David Nunca fue capaz De tomarse La gloria Porque él Fue procesado Porque el proceso Te quita Y pone a Dios El proceso Desaparece Tu figura Para que la figura De Cristo Se establezca Donde tú estés Entonces A veces Tenemos La túnica Tenemos El ministerio Tenemos El llamado Sabemos Desatar Los códigos Pero necesitamos Ser procesado Tenemos Tenemos la gracia Pero necesitamos Ser procesado No es suficiente Tener la túnica Y lo único Que va a garantizar Que tú Permanezcas Cuando Dios Te lleve A donde Él te va a llevar Es que hayas Sido procesado Porque cuando Eres procesado Recibes Fundamento Y cuando tú Tienes buen Fundamento Difícilmente Te muevan Porque en el Camino del éxito Hay muchas cosas Que nos empujan A tomarnos La gloria A fallarle A Dios A tomar Decisiones Incorrectas Pero si usted Ha sido Procesado A usted Nada Lo va a mover Si llegó al éxito Sin ser procesado Cualquier viento Lo puede mover Entonces Dios En su Prognosis En su Conocimiento Antes Él sabía A donde Él llevaría José Pero él Entendía Y sabía También Que José Debía ser Procesado Ahí comienzan Los procesos En la vida De José Todo comienza Cuando Los hermanos De José Le quitan La túnica Que él Tenía Ahí fue Que José Comenzó A caminar Hacia el lugar Donde él Iba a gobernar Primero le quitaron La túnica Lo grande del asunto Fue que Le quitaron Su túnica Pero no le quitaron Los sueños Le quitaron La túnica Pero no le quitaron El amor Que él tenía Hacia Dios Le quitaron La túnica Pero no le quitaron A Dios Y si te quitaron La túnica Y te dejaron A Dios En cualquier momento Del camino Las cosas Van a cambiar La túnica No es lo más Importante Dios es más Importante Que la túnica Que el llamado Que la revelación Que crees tener Que la habilidad Que la gracia Que tienes Él es más importante Y uno necesita Aprender Amar El Dios De la túnica Más que la túnica Y ahí José Comienza a ser Procesado Ustedes Conocen Bien la historia Este hombre Es echado En una cisterna De ahí José Es Es vendido Y José Tiene que tener Una vida De esclavitud Después de ser Príncipe En su casa Ahora vive Una vida De esclavitud Porque Dios no solo Lo quería Como príncipe De su casa Dios lo quería Como príncipe De naciones Y por eso Dios a veces Tiene que permitir Situaciones Hay lugares Donde estamos cómodos Y nos sentimos cómodos Y Dios permite Situaciones Para movernos Muchos de ustedes Están aquí Pero no saben Cómo llegaron Aquí Algunos de ustedes Son de Higüey De la Romana Otros de la capital Otros de Santiago No saben Cómo llegaron Lo que Dios hizo Fue que provocó Un viento allá Para empujarte Y traerte aquí A esta tierra Donde precisamente Tú producirías Tal vez al principio Lloraste Porque a mí Porque me pasó Pero cuando llegaste Y viste Lo que Dios Comenzó a hacer Dijiste Señor Gracias Por lo que Tú permitiste Eso me trajo A la tierra Que tenía el código Para hacerme Producir La semilla Que tú habías Depositado En mi vientre Y en mi espíritu Sí Siento que estoy Casi comenzando A predicar Siento que estoy Entrando en calor Sí Sí Y este hombre Tiene que ser movido Y cuando este hombre Es movido Después de pasar Unos años Viviendo Como esclavo Aunque era jefe En la casa De Potifar Era esclavo Como quiera Era jefe Pero de esclavos Él tuvo unos años Ahí Y usted conoce El momento Cuando la mujer De Potifar Levanta una calumnia Y este hombre Tiene que Llegar a la cárcel Que es el último lugar Donde este hombre Llega Para luego llegar A donde él Tenía que llegar Una de las cosas Que me Que llama mi atención Es que No veo En otra ocasión Donde José Este interpretando sueños Solo lo conocemos Como soñador Pero en la cárcel José Comienza a interpretar sueños ¿Por qué? Porque en la cárcel José se conectó Con personas Que soñaban Y tú no puedes Interpretar sueños Si nadie a tu lado Sabe soñar Tú no puedes Profetizar Si nadie a tu lado Provoca que algo Profético Salga de ti Alguien a tu lado Tiene que provocar Lo que tú portas Y lo que tú tienes Para que eso Pueda fluir Yo no sé si alguien Agarró eso Alguien a tu lado Tiene que provocar Lo que tú tienes Para que eso salga Cuando José Se conectó Con soñadores José comenzó A interpretar sueños José antes No pudo Interpretar sueños Porque él solo estaba Con esclavos Pero en la cárcel Se conectó Con gente de palacio Que aunque estaban Encarcelados Ellos sabían Soñar Gloria a Dios Aleluya Yo no puedo Interpretar sueños Si tú no sueñas Necesitas conectarte Con alguien que sueñe Y ahí la unción De interpretación Que tienes Eso se va a manifestar Necesitas Estar al lado De alguien Que le ponga Demanda A la unción Profética Que tú tienes Para que eso Pueda fluir José duró Aproximadamente Dos años En la cárcel Se cree que José A los 17 años Llegó a Egipto Observen todo el tiempo Que pasó Para que llegara La tentación De la mujer De Potifar Aproximadamente Una década Había pasado Y no había venido Ninguna tentación De esa índole Pero cuando Faltaban Dos años Para llegar Se presentó La tentación Escúcheme bien Siempre que llega Una tentación Es porque Es el tiempo De que algo Se manifieste Las tentaciones Siempre vienen En primer lugar Cuando hay Una necesidad Y cuando Algo Sobrenatural Está a punto De suceder La tentación Viene como Oferta De sustitución A lo que Dios Va a hacer Por eso Si atiendes A la tentación Te perderás La bendición De la posición Que Dios Ha determinado Para ti Y esto Te lo tienes Que llevar Como la palabra Rema De esta noche Escúcheme bien Siempre que algo Se va a manifestar Hay una tentación Que se presenta Adelante Jesús duró Cuarenta días En el desierto Pero cuando Terminó el ayuno Que Él iba a salir En el poder Del Espíritu Aleluya Se presentó La tentación Watch out Cuando se presenta Una tentación En vez de agarrarla Dí Me parece Que Dios Se prepara algo Y esto viene Para que yo dañe Lo que Dios Está preparando Lo que Dios Va a manifestar Por eso Lo que usted Vaya a tomar Lo primero Que usted Necesita ver Es si tiene A Dios Por dentro Y por fuera Si no tiene A Dios Aunque se vea Bien No sirve Si tiene A Dios Aunque tenga Culvas Aunque tenga Culvas Y tenga pelo No sirve Si no tiene A Dios Aunque tenga Músculo Aunque tenga Apellidos Y licenciatura Si no tiene A Dios Adentro Y afuera No sirve No sirve No permita Que nada Te haga Perder Lo mejor Que Dios Te tiene Lo de Dios Es mejor Lo de Dios Es mejor Aunque tengas Que esperar Un poquito Más Pero lo de Dios Viene Y es mejor Cuando hay Una tentación Es porque Algo Está a punto De manifestarse Y por eso Uno necesita Determinación Y uno Necesita Carácter Porque sueños Y mantos Sin carácter Eso es un fracaso Eso es un fracaso Permítame decirles Que un buen mensaje Eso lo da Cualquiera Dominar La homilética Y la hermenéutica Eso lo hace Cualquiera Fluir Descodificar Algo Eso lo hace Cualquiera Pero carácter No lo tiene Cualquiera Carácter Es el resultado De haber sido Quebrantado Por la presencia De Dios Nadie podrá Tener carácter Si nunca Han sido Confrontados Por Dios Cuando Dios Nos confronta Es que recibimos Carácter Porque su naturaleza Se nos mete Adentro Y cuando su naturaleza Se te mete Adentro No hay lugar Para que la carne Te gobierne Porque tú Tienes a Dios Adentro En esencia Cuidado con la mujer De Potifar Y cuidado Con el mismo Potifar Y es como Digo en algunas Predicaciones Cuando José Estaba en frente De la mujer De Potifar Él no estaba En frente De cualquier mujer No se vaya A imaginar usted Que era una enanita De cuatro pies Que le faltaban Los dientes De alante Que tenía que Hacerse moñito Para peinarse Porque cuando Es fea Cualquiera dice Que el Señor Reprenda al diablo Uno no necesita Un ayuno De tres días Cuando es un vago Que no trabaja No estudia No anda limpio Usted no necesita Ayunar Para decir Que el Señor Me libre Pero cuando Es alguien Que tiene curvas Que tiene pelo Cuando es alguien Que tiene apellido Que tiene títulos Que tiene ministerio Y que tiene Mucha unción Ahí es que Se conoce El verdadero Siervo Y la verdadera Sierva Ahí es que Se conoce Si tenemos Carácter Si a Dios Lo conocemos Por información O si tenemos Relación De cerca Con Dios Es ante La tentación Es ante La tentación Es ante La tentación Que necesitamos Mostrar El Carácter Usted Usted Tiene que saber Que la mejor Intimidad Surge En el momento De más necesidad De Dios Hasta que no Sientas necesidad De Dios No habrá Intimidad Y si no hay Intimidad Nunca el carácter Será transformado Es en la intimidad Que uno sale Llorando Que uno sale Quebrantado Que uno sale Pensando Que uno sale Diferente Ahora hermanos Ustedes ven Todo lo que José Tuvo que pasar Para llegar A donde Dios había Determinado Que él Iba a llegar Usted tiene que saber Que José Tuvo Muchas ofertas En el camino Y muchas situaciones Y tentaciones Sin embargo José Se enfocó En los sueños En las visiones Que el Señor Le había dado Y en esta noche Quiero compartir Con ustedes Algunos principios Para poder llegar A donde Dios Ha dicho Que vamos a llegar No es a donde Nosotros queremos llegar Y necesitamos Aclarar y hacer Diferencia Entre lo que yo quiero Y lo que Dios quiere Entre a donde Yo quiero llegar Y a donde Dios Me quiere llevar Y en esta noche Este mensaje Es para personas Que están enfocados En lo que Dios Quiere hacer No lo que ellos Quieren tener Lo primero Que uno necesita Para llegar Es saber Hacia donde uno va El primer principio Para usted Poder llegar Es saber Hacia donde voy Cuál es mi destino Y el destino Es el punto A donde una persona O cosa Desea llegar Entonces Lo primero Que necesitamos Es identificar Hacia donde vamos Que estemos claros Que en el camino No estamos tentando A ver Lo que sucede Estamos seguros De lo que Dios Va a hacer Porque si estamos Tanteando en el camino Fácilmente Fácilmente Nos podemos detener Cualquier cosa Nos puede entretener Pero si sabemos Hacia donde vamos Y tenemos La convicción Por dentro De lo que Dios Va a hacer En el camino Podrás caer Pero te va a levantar Para continuar Hacia tu destino Necesitas saber esto Hacia donde vas Cuál es tu destino Cuál es tu enfoque No podrás Darte el lujo De vivir la vida Esperando que algo Te suceda Porque a los vivos Le suceden cosas Usted tiene que hacer Que las cosas sucedan Los vivos No estamos esperando Que algo nos suceda Los vivos Estamos aquí Para hacer Que las cosas Sucedan en la vida Donde estás En el lugar Donde estés Dios te posicionó Ahí Para que cosas Sucedan Si Eso es lo primero Saber Hacia donde voy Lo segundo Es Saber Si estoy En la Dirección Correcta Porque usted Podrá saber Hacia donde Vas Y si tomas La dirección Incorrecta No va a llegar Es sencillo Si al terminar Este servicio Yo les digo Voy Hacia la Romana Y el transporte Que ustedes Me ven Subir Dice Capital Usted dirá Él dice Que va Para la Romana Pero su Dirección Dice Que Romana No es su Destino En otras Palabras La dirección Revela Mi destino Por eso Hay gente Que no Necesitan Hablarles Para usted Saber Que se Proponen Porque su Perfil Su dirección Le dicen A usted Sin él Hablar Hacia donde Él va Entonces El asunto No es hablar Mucho Es tomar La dirección Correcta Si tomas La dirección Correcta No tendrás Que decir Hacia donde Vas Tu dirección Dice Hacia donde Tú vas Porque lo Único Que te va A llevar Al destino Es la dirección Y escúcheme Bien esto Si como Les dije Que voy A la Romana Y tomo Un transporte Que diga Capital Y ese transporte Que dice Capital Va a 120 kilómetros Por horas Y el hermano Febles Dice que va Hacia la Romana Pero él toma Un transporte Que dice Romana Y ese transporte Va a 30 kilómetros Por hora ¿Cuál Ustedes creen Que va a llegar Al destino? Febles Yo voy Más acelerado Pero voy En dirección Opuesta A mi destino En otras palabras No es la velocidad Usted podrá Correr mucho Pero si no Llevas la dirección Correcta Terminarás Cansado En el camino Y no llegarás A donde Tienes que llegar Y eso Yo lo he visto Pero mucho En este camino Miren Hay personas Que se han convertido Que han ido Con un aceleramiento Que usted dice Wow En seis meses Si sigue así Le va a salir Alas Usted no ha visto Personas Que han llegado A la iglesia Y desde que llegaron Aquí nadie Tiene visión Todo está mal El pastor No tiene visión Hay que cambiar Esto Y dice Wow Que santidad Pero a los cinco meses Desaparecen Porque este camino El éxito No es Para el que Corre mucho El éxito Es para el que Corre A la velocidad De Dios En la dirección Correcta Aleluya Díganle al que Está a su lado Yo no voy muy rápido Pero voy en dirección Correcta Dígaselo de verdad Yo no voy muy acelerado Pero voy en dirección Correcta Y lo que garantiza Que vas a llegar No es la velocidad Es la dirección Si tienes La dirección Correcta Tal vez Te tardarás Un poco más En el camino Pero llegarás Llegarás Crean hermanos Que he visto Muchas personas Que han terminado Cansados En el camino Sin llegar A ningún lado Porque este camino No es de velocidad Es de resistencia El diablo No le teme Al que corre mucho El diablo Le teme Al que resiste mucho El diablo No respeta Al que predica mucho El diablo Respeta Al que lo resiste mucho La Biblia dice Resistir al diablo Y el Huirá El huye De los que Resisten Lo tercero Que necesitas Saber Es Donde Estoy Hoy Gracias.